Días pasados el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro emitió una resolución mediante la cual quedaría sin efecto el conocido boletín de calificaciones para la educación primaria. Entendiéndose allí camino a rediseñar el dispositivo. Y esto trascendió y ya llevó a, en algunos casos, fuertes críticas. En el caso de algunos legisladores de Juntos para el Cambio aquí de la Provincia de Río Negro, que hablan de que esto se enmarca dentro de lo que también otras provincias han tomado otras resoluciones y que todo iría camino a bajar en nivel educativo. Han sido así sentenciados. Y esto se ha conocido y ha trascendido a nivel nacional como algo bastante particular. Y para tener justamente la palabra directa, estamos en estos momentos en comunicación con Adrián Carrizo, secretario de Educación de la Provincia de Río Negro, a quien ya saludamos, Macarena y Roberto, agradeciéndole la atención. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Bien. Carrizo, ¿cómo se llegó a implementar esta nueva modalidad en la calificación de los alumnos de primaria? Sí, en principio, si usted me permite, a mí me gustaría llevar claridad, certeza y veracidad a la información que circula, información que desinforma, información que en las redes sociales y los medios nacionales han tomado un análisis parcial y sesgado de lo que es el sistema educativo en la provincia de Río Negro. Para llevar claridad y tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa, Río Negro no elimina la evaluación conceptual, esta es una evaluación que va a continuar dentro del sistema educativo en el nivel primario. Río Negro no va a eliminar los procesos de evaluación, de acreditación y promoción. Lo que sí estamos haciendo es una ampliación de informes para aquellas familias que no solamente con la evaluación conceptual de nuestros registros, de nuestro boletín clásico, nosotros evaluamos no con una nota numérica, sino con una nota conceptual a nuestros estudiantes en función de sus rendimientos bimestrales. En este caso, la modificación que estamos trabajando tiene que ver con esa evaluación se va a hacer de manera trimestral y aquel estudiante, aquella estudiante que, por ejemplo, recibía una evaluación en el trimestre con un SOH, que equivale a un SOH, a un sobresaliente, y que en la escala numérica equivale a un 10, nosotros no evaluamos con una escala numérica, sí una escala conceptual. La escala numérica se traduce solamente a los efectos de que los estudiantes se puedan trasladar a otras provincias, ahí sí se hace una equiparación de esa evaluación conceptual con un número. En este caso, nosotros tenemos la evaluación de sobresaliente, de muy satisfactorio y poco satisfactorio. Esa evaluación, ese instrumento que todos los meses, cada dos meses, históricamente los estudiantes lo llevaban a sus hogares, eso va a seguir permaneciendo con una denominación distinta que se va a llamar evaluación de trayectoria. No desaparece el instrumento de evaluación, lo que sí le vamos a ofrecer es una descripción más amplia para que la familia y los estudiantes puedan dar cuenta y puedan entender de por qué mi hijo o mi estudiante se sacó un SOH. Esa nota va a seguir figurando, lo que vamos a hacer es ampliar ese concepto para que la familia pueda entender y pueda también acompañar a las trayectorias de sus hijos o de sus estudiantes en caso de los docentes y darle mayor elementos a la hora de poder dar acompañamiento en aquellos casos que los estudiantes requieran un mayor refuerzo en el sistema educativo. Claro. Adrián, para esclarecer un poquito, continuar con esta aclaración de la reforma, de los boletines. Por un lado, hablaste de una modificación trimestral que no me queda claro porque después la evaluación dijiste que se haría cada dos meses y por otra parte te quería consultar sobre, bueno, esta ampliación que se haría sobre los conceptuales, las evaluaciones conceptuales que recaen, bueno, en un satisfactorio, muy satisfactorio, poco o sobresaliente, ¿dónde se harían esas aclaraciones? Para, por ahí, que las familias puedan visualizar mejor de qué manera se va a implementar este sistema, ¿no? Bien. Actualmente, antes de esta resolución, los boletines de calificación llegaban cada dos meses, ¿cierto? Y la calificación de las áreas curriculares comunes, lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales. Es decir, las áreas especiales se evaluaban cada cuatro meses en un cuatrimestre. Las de educación física, música y teatro. Lo que vamos a hacer es unificar en un trimestre esas dos evaluaciones, ¿cierto? Ok. Pero más allá de eso, de poner esa nota conceptual que va a seguir estando el SO, el MUISA, el SA o el PESA, lo que vamos a agregarle es una descripción de por qué se sacó esa nota para que las familias puedan entender, reforzar y continuar con ese proceso. O en el caso de que tenga algún rendimiento que necesite un refuerzo, las familias también puedan entenderlo a través de ese informe que va a ir acompañado con la nota. Claro, va a ser un informe ampliado. Podríamos decir entonces que el titular no debería haber sido elimina los boletines en la provincia de Río Negro, sino que amplían un boletín, el tradicional boletín de calificaciones. Sí, la confusión que llegó es que en realidad el instrumento como boletín ya no se va a llamar boletín, sino que se va a llamar evaluación de trayectores. Y en esto siempre, cada tanto vuelve en realidad en el país la discusión acerca de cómo evaluar con nota o no. Entonces, con esto no destacas, hay provincias que sí, que lo siguen haciendo en sus sistemas educativos y que pareciera que esta discusión o pareciera para muchos que la evaluación con nota está levantando, digamos, el nivel. Como que es, inclusive algunos han destacado que esto es un instrumento que premia el esfuerzo, ¿no? Y que es un parámetro concreto, como que si no es con nota no habría evaluación. Mire, la evaluación es constante, constante, permanente, continua y también sumativa y de producto. O sea, el llegar a una instancia de un examen o de una prueba que eso va a seguir estando en las escuelas, no es que desaparece, tiene la consecuencia de cómo enseñamos desde el primer día para llegar al último día que es esa instancia de a veces de nerviosismo que tienen los chicos que cuando me toman la prueba. Ese resultado final tiene que ser producto de todo lo que sucedió anteriormente y por eso se hace no solamente una evaluación de un examen en particular sino también una evaluación de producto. ¿Por qué lo digo? Porque un excelente estudiante en la escuela primaria puede tener las mejores notas pero justo el día que le vamos a tomar un examen tuvo otras situaciones o familiares o de contexto emocional que puedan llegar a repercutir en el resultado de esa nota y esa nota no refleja el proceso que tuvo el estudiante. Por lo tanto, es importante esa evaluación del proceso porque esa nota puntual del examen es solamente un elemento más a la hora de determinar cuál es el trayecto del estudiante en todo el ciclo lectivo. O sea, es un elemento que va a seguir estando pero que no es determinante para poder definir si el estudiante regula o no las condiciones para poder pasar de grado. Gracias Adrián por estos minutos con ventana Andina. Por favor, que sea usted hasta luego. Aclarando sobre los boletines de calificaciones que cambiarán de nombre y levemente de formato estuvimos charlando con el secretario de Educación de Río Negro Adrián Carrizo.